Muchachos finalmente hemos llegado a Cordero Primera parte de este recorrido Es un poquito tarde de hoy domingo Pero es como el comienzo que tenemos que agarrar Cordero, subir un poquito más Señores, 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 finalmente va a llegar la silla del presidente Por ahí nos caímos y todo Terminamos en una cuneta La silla del presidente, señores La silla del presidente La silla del presidente Estamos en el punto de producción Contamos la pereza Domingo, ya que hay que hacer la silla del presidente La silla del presidente La silla del presidente La silla del presidente Marvin Fosile Guaynquilus Bull Ray Estamos a hacer esta silla En el cimiento de la silla del presidente Más de la silla del presidente Estamos llegando a la avenida Libertador Ya van a ver un poquito más del recorrido ¡Vámonos! ¡Comenzamos! No hay miedo Hay miedo Sí No hay miedo 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 Ya van a ver En la Oaxaca de Atalia Para juzgar nuestro pequeño que más Aquí están las motores Para la lista del recorrido Y el Brian por allá Tomando así una bebida respliscante el Brian vamos a hacer una idea refrescante para recabrirte la ruta hacia la silla del presidente mira son casi las 4 de la tarde según nuestro amigo Marvin Fossi pues la ruta no está tan larga así que vamos a aprovechar para hacer la hora de domingo porque nos agarra un poquito el taco si o no Brian? así es saliendo ya entonces para la silla del presidente para la silla del presidente vámonos pues muchachos finalmente me llegaba a Cordero primera parte de este recorrido en justa tarde de hoy domingo pero es como el domingo para llegar hacia la silla del presidente y el paramo de las mallitas pase el celular entonces ya saben que comentamos señores aquí en Cordero bueno ya la espera parada pero vamos a ir hacia la silla del presidente y el paramo de las mallitas dale para adelante que sigue para la silla del presidente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.